El Ligo de Tentador del Gran Chaparral en belleza de San Esteban abuelo materno prodigio de María Rosa El número 7 corresponde a monstruo de monstruos de San Esteban registro certificado de adecilla edad 71 meses de color castaño El Ligo de Tentador del Gran Chaparral en belleza de San Esteban abuelo materno prodigio de María Rosa Criador San Esteban propietario Criadero Alcalá y Pablo Montoya Londoño pasan la victoria en Neiva Huila y Monta Miguel Ángel Collazo Salomón realizando su presentación individual monstruo de monstruos de San Esteban es de su importante sagrada en Casa Reyes ADo de San Esteban a la última y la segunda Unión secreta en la pública Pues no olvidemos los agradecimientos al criado Los Templarios en Mariquita Tolima. Se vincula con la feria, la asociación dona un salto de mi primer amor de Los Templarios, el hijo de Caporal de las Majadas en Escarcha, que es fantástico de las Huacas. Muchas gracias al criado Los Templarios, a todo su equipo de trabajo, al doctor Germán Eduardo Ramírez y a todo ese grupo de caballistas que componen el criado Los Templarios que apoyan los eventos en el departamento de Tolima. Muchas gracias criado Los Templarios en Mariquita Tolima. ¡Viva el campeón de la Regnes municipal! ¡Viva el campeón de la Awho! ¡Viva el campeón de la Siempreесь! ¡Viva el campeón de la multiply, es una edificio del campeón de la selección. ¡Viva el campeón de la Charlene악 wajo! ¡Viva el campeón de laíre a la región! ¡Viva el campeón de la Lisboa! ¡Viva el campeón de la campaign! listos señores Falcón Rojo de Villamilena Papi de Palo Santo Niña Nathalie de Villamilena Abuelo Materno Actas de Marucia 6 7 Monstro de Monstro de San Esteban Tentador de Gran Chaparral en Belleza de San Esteban Abuelo Materno, Prodigio de María Rosa Categoría número 5 La categoría número 5 corresponde a Caballo Castrados en la modalidad del trote y el galope Notro del trote Gracias. El caballo número 7, caballo que tiene bastante calidad, caballo que trota de muy buena manera, galopa bastante bien, caballo que en cuanto a la parte de sus movimientos hace superioridad, él ha tenido un detalle y es para corregir, caballo hay que dejarlo que se exprese con mayor tranquilidad, no acosarlo tanto porque la calidad la tiene, no es necesario llevarlo a esos extremos porque la calidad la tiene, el trote lo tiene, el galope, un galope suave y coordina bastante bien esos dos aires en su presentación. De buen carrerón, este caballo es el mejor caballo castrado. Criador La Pandereta, propietario de Ibarro Arturo Mejía Cortés, pasta en Portofino LM, en Alvarado Tolima y Monta Carlos Andrés Puerta Muriel. Y cierra el marcador con la cinta amarilla, tercer puesto, el ejemplar que porca número 5, Alcón Rojo de Villa Milena. Célix de Papi de Palos Santos, niña Nathalie de Villa Milena, abuelo materno, actas de Merucia. Criador Villa Milena de J.O., propietario Jaime Alberto Arango Zorio, pasta de Villa Laura, Pérez de Arrizaranda y Monta Hermana Andrés Cerna Sánchez. Felicitaciones. Felicitaciones.